¿Qué tal amigos de YouTube? Nuevamente bienvenidos a su canal de José Lenin. En esta ocasión quiero enseñarles el canto de Maravillas hizo Dios en el canal anterior, donde ya gracias a Dios tenía 5.000 suscriptores, que pues lo tuve que borrar por algunas otras cuestiones de correo electrónico y todo eso. Ya estaba, sin embargo, alguien me mandó un mensaje y dijo, oye, pues yo quiero el canto de Maravillas hizo Dios, porque pues en el canal anterior lo tenía, así que pues me vuelvo, perdón, vuelvo a hacer nuevamente los acordes y pues vamos a ver qué pasa. Nos vemos entonces ahorita. Bien, para este canto de Maravillas hizo Dios vas a poner tu capo en el segundo traste con los acordes de Re mayor, Sol mayor, La mayor, pero siempre lo he dicho voy a utilizar La, Sus, Do, Si menor y son todos los acordes, ¿bien? El rasgueo para este canto en la mayoría de los que he hecho siempre es este rasgueo. Aquí va a estar apareciendo en la pantalla, espero que tú lo puedas copiar luego en tu libreta. Y bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno a lo que es el canto de Maravillas. Mi corazón se alegra en el Señor, proclamaré su grandeza, pues su perdón ofrece con amor, su gracia, su gracia nos cubre de bendición, su nombre santo es, santo es el Señor. Maravillas hizo Dios, con nuestro su gran poder, en el Rey de Rey de Rey, en mi Jesús. Maravillas hizo Dios, en mi vida con amor, su poder me rescató, Jesús. Y de ahí vuelve a iniciar con este, con mi corazón, se alegra en el Señor, regresa al coro, maravillas hizo Dios, y luego va al estribillo que es de la siguiente manera. Su nombre alabaré y cantaré, 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 Jesús. Se repiten cuatro veces y de ahí vuelve a lo que es el coro Maravillas hizo Dios, etcétera, etcétera Espero que te haya servido este pequeño tutorial No hago todo el canto completo porque pues es estrofa, coro, estribillo y no hay más Así que pues yo espero que le pongas ganas allá en casita en esta cuarentena del coronavirus Así que hay mucho que hacer Bendiciones y pues nos vemos entonces hasta la próxima Y por favor ayúdame comentando que te apareció en los videos De repente yo subo videos pero pues no recibo algunos mensajes Yo no sé si lo estoy haciendo bien o lo estoy haciendo mal Pero bueno espero que te sirva y no te olvides de suscribirte Si es que eres un suscriptor, un visitante nuevo a nuestro canal Nos vemos entonces hasta la próxima ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!